Esto es el espectáculo del señor César Juárez Fantasma Fantasma concierto Fantasma Fantasma ¿Todo listo ya? Buenas noches Hidalgo, tierra de cumbia Aniversario de toda la fantasmanía de Hidalgo Y toda la fantasmanía de México Gracias Solamente quiero recordarles que para que este evento se realizara Tuvimos que pasar por muchas condiciones de protección civil No queremos que se empuje No queremos que se acerque el mundo Vamos a respetar para que no se acerquen este evento Vamos a procurar tener el cubrebocas Vamos a procurar cumplir con los lineamientos pedidos en esta ocasión Vamos a agradecer a Luis Ostoño Agradecer Agradecer a Dios en habernos permitido después de cinco meses Hoy 22, 22 Hace cinco meses que estuvimos fuera de circulación en nuestras presentaciones Y qué mejor empezar en la bella y hermosa ciudad de Hidalgo Gracias a Dios Vamos a mandar un aplauso, no un minuto de silencio Un aplauso a todos nuestros seguidores, amigos, compañeros, familiares Que ya no se encuentran con nosotros por causa del coronavirus Un aplauso hasta el cielo para todos ellos Que Dios los tenga en su santa gloria a todos ellos Fuerte un aplauso para ellos Todos nuestros carnales, amigos, compañeros, familiares Que por las aires del destino ya no nos acompañan Que Dios los tenga en su santa gloria Vamos a empezar Y hoy quiero que sea una noche diferente Una noche de mucho baile De buena música, de muchos saludos Voy a mandar salud a las cámaras y a alguien que tenga Un aplauso para que no nos acompañe Voy a empezar de grabar y comparte esta ley De comandante la competencia